Residentes en el sector Santa Ana de esta ciudad de San Francisco de Macorís continúan padeciendo la falta de suministro de agua potable, pues el Instituto de Agua Potable Alcantarillado de Inapa no ofrece solución a su problemática. Haciendo todo lo posible, porque ya la Junta de Vecinos y el grupo organizado del sector nos están unificando con la finalidad de que se nos tome en cuenta. Hace aproximadamente unos 10 días fuimos a Inapa e hicimos varias reuniones donde acordamos que íbamos a manejar nosotros el servicio del agua en el área, porque aquí hay muchos problemas, tanto manejables y problemas que hay en algunas líneas que han sido suspendidas y el ingeniero nos dice que el único sector que no es la Junta de Vecinos que está operando el agua es aquí. Aseguran que en los últimos días estarán convocando a la comunidad para continuar el reclamo de un mejor servicio. Ya hablamos con la otra parte, la otra Junta de Vecinos, para reunirnos nuevamente a Inapa para que no de los días que vamos a destruir el agua en el sector. Porque lamentablemente es penoso, es caos. Usted sabe muy bien que gente no tiene ni cisterna, que lo que tienen es a lo mejor un tanquecito. No pueden comprar ni 300 pesos de agua. Y es penoso, lástimo, supongo que el agua es una necesidad para todos. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.